Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que bastante bien. Vamos a comenzar con este video que es el avance del episodio del día de hoy, lunes. Comienza la semana número 4 de competencia en la isla Desafío en Grecia y Turquía, donde ahora pues vemos que cambiarán de locación, ¿no? Llegó el momento de irse hacia Turquía. Los equipos llegan a Turquía y llegan bastante internamente mal, ¿eh? La verdad es que hemos visto discusiones principalmente en los naranjas, en los verdes, los morados como que han tenido esta especie de evitar las discusiones, pero el funcionamiento en ellos es malo. O sea, la verdad no hay ni a cuál irle como se diría muy popularmente. Lo que vemos es que pues durante toda esta ceremonia espectacular, con todo y ahí los disfrazados que llegan, las locaciones que son maravillosas y todo muy bonito y de verdad magnífica lo que estamos viendo en cuanto a los escenarios, a los paisajes, pero pues la competencia debe de continuar. Y sobre todo también continúan las discusiones. Este día lunes arranca la semana donde se debe de competir por el territorio. Recordemos que pues los tres territorios van a estar en juego, Playa Alta, Playa Media y Playa Baja. La pregunta aquí será, ¿los morados podrán salir de Playa Baja o estarán condenados a repetir nuevamente el quedarse ahí? La verdad es que vamos a ver qué es lo que sucede, una competencia que va a ser intensa. Pero sin duda alguna el momento chismosón, el momento que nos está marcando aquí a nosotros, pues la parte polémica de este avance es donde vemos en esa ceremonia a Alba justo cuando llega y Luquini les dice que se va a competir por el emblema. Esa dinámica que hacen siempre que comienza una semana en la isla, pues vemos que está esa ceremonia y Alba le está dando directamente a Diego. Él está diciendo a Luquini, creo que escogimos un pésimo capitán. La realidad es que hizo una pésima estrategia y es cierto, ¿no? Vemos aquí un Diego que sigue poniendo esa cara como si que él no rompiera ningún plato y busca de inmediato aprobación porque lo decíamos así. Diego es alguien que se esconde, que necesita la aprobación, que necesita hacer el trabajo sucio de los demás. Es como se dice muy popularmente, el que da bien. Por eso es que estamos viendo cómo es que Alba le dice y de inmediato, pues Diego voltea a ver, no sabemos si es a Fernando o a Cristian quien está a su lado, buscando la aprobación. Como que alguien le diga, no, tranquilo, tú hiciste bien las cosas. Cuando realmente sabemos que lo que pasó es que se vio un cobarde, un patanazo. El tipo se vio realmente en lo que hizo y el tema es su estrategia. Si la tenían o no, es muy de ellos. Si había problemas o no, es muy de ellos. Pero el decir yo me ofrezco para ir a ayudarte y de repente darle la espalda, eso es lo que lo hace ser un cobarde. Aquí no se está cuestionando si es que Palmeira era una perita dulce que realmente no. O sea, nadie, como dicen popularmente, todos tienen cola que les pisen y creo que así es, ¿no? Pero yo lo que digo y lo que cuestiono y al igual que muchos de ustedes, como lo decíamos en el avance, donde recibí comentarios de todo tipo, pues la verdad yo creo que lo que es y lo que se le puede juzgar duramente a Diego es eso. Que él haya dicho yo voy y él, inclusive cuando la propia Rocío le dijo, oye, pero habíamos quedado, inclusive Palmeira dijo y Diego dijo, no, aquí se hace lo que yo diga y yo voy a ir. Entonces él se ofrece y luego después empieza con la cobardía, ¿no? Después le da la espalda completamente y dice que él no va a participar. Eso es lo que se le puede juzgar a este tipo de personas, que realmente fue la cobardía que hizo, ¿no? El traicionar, el ser el poco hombre de decir voy y a la mera hora te doy la espalda, hubiera dejado que alguien más fuera. Total, en duelo de eliminación ya estaba. Creo que si Palmeira hubiera regresado, las cosas hubieran cambiado, se hubiera hablado entre ellos y punto final. Aquí vemos que le están diciendo sus verdades, ¿eh? Alba le está diciendo sus verdades y aguas, porque la alianza que ellos creen que es muy fuerte es donde está Diego, donde está Fernando, ellos piensan que Cristian también, pero ¿qué pasa si Cristian decide realmente no estar con ellos? Al momento que vean que los números no están de su parte, puede inclusive volteársele las cosas, ¿eh? No me extrañaría que esta semana número 4 viéramos a Diego en un duelo de eliminación. Inclusive no me sorprendería que él fuera el eliminado y la verdad es que ahí podríamos hablar de un karma instantáneo, ¿eh? Porque tarda, pero llega. Así es que entonces veremos qué es lo que pasa, pero por el momento la discusión ahí va a estar fuerte, ¿eh? No nada más Alba, creo que sea la que esté pensando lo mismo de Diego. Yo creo que también va a haber más de su propio equipo, más desafiantes, más integrantes de los propios rebeldes que le van a decir algo y también yo creo que hasta de los otros equipos, ¿eh? La verdad creo que a Diego le salió bastante caro y si él lo que quería era quedar bien en esta ocasión, pues lo único que hizo fue quedar como un cobarde. Pero veremos qué es lo que sucede. Por otra parte, como lo decíamos, el territorio va a estar en juego. Playa Alta, Playa Media y Playa Baja. Hemos visto últimamente, pues, que los morados a la hora de competir no andan bien. La verdad es esa, no dan una, ¿no? Lograron salir bien librados del duelo de eliminación de esa última batalla porque yo sí creo que todo lo que fue entre Diego y Palmeira, inclusive Palmeira cuando se queda ya sola, pues ya estaba bastante mal, ¿no? Anímicamente yo la vi que ya había entrado como que derrotada. Pero bueno, amigos, veremos qué es lo que sucede en este día de hoy, en este día lunes, donde comienza la nueva semana en la isla. Y lo decíamos, los territorios en una competencia, la cual van a tener que ir cruzando ahí el circuito en esa especie de red. Y es que aquí tal parece que es lo que no entienden. En la isla creo que es uno de los realities donde sí cuenta muchísimo la etapa de grupos. No puedes tú empezar a pensar de forma individual cuando esto todavía es por equipos. Y creo que ya a muchos se les está olvidando. Creo que muchos ya están pensando en qué va a pasar cuando va a llegar. Se sienten fuertes, se sienten intocables, cuando realmente la competencia apenas está ahí, ¿no? O sea, vamos a entrar a la cuarta semana que realmente pues lo que tenemos aquí que ver simplemente es eso, ¿no? Que la competencia dentro de lo que podríamos decir entre comillas, pues no va tan avanzada como para empezar a pensar sobre todo si nos ponemos a hablar en tiempo de televisión, que realmente las primeras dos semanas que fueron de una hora nada más. O sea, fue muy poco el contenido que entregaron. Entonces esto aún le queda bastante. Y creo que al empezar a pensar de forma individual sí podría terminar por condenar, por determinar un marcador u otro. Así es que bueno, amigos, pues las cartas ahí están sobre la mesa. Únicamente nos queda esperar a ver qué es lo que va a pasar. Te recuerdo nuevamente para que no te dejes engañar en otros lados, lo que se diga, lo que se hable. No hay spoilers acerca de la isla, ¿eh? En esta temporada de la isla, como la pasada, no hay ningún spoiler. Para que tú si ves en algún momento confirmado o algo, no es cierto. La realidad es eso, ¿no? Por si tú ves en algún momento, nos estamos basando únicamente en el avance que hay. Si no hay un avance, no te vayas a ver otra cosa porque no hay. O sea, vi gente que decía, ya pusieron el avance, no has hecho el avance, ya los demás hicieron, a ver, el avance no lo habían liberado, así que ya lo hicieron, estoy en contra de eso. Pues la verdad es que no tengo inconveniente, yo te soy muy sincero. Creo que el programa nos da mucho para analizar lo que pasa y sobre todo esto, a medida que va avanzando, pues cada vez la temporada, la competencia, mejor dicho, se va poniendo cada vez más intensa y no me extrañe que en un par de semanas esto simplemente se ponga o qué pa' qué te cuento. Pero bueno, amigos, por el momento vamos a dejar aquí este video. Por dato adicional, como lo decíamos, no hay spoiler. Lo que podemos basar es en analizar en lo que estamos viendo y creo que hemos visto que al equipo morado le está yendo mal. Al equipo morado le está constando mucho. Yo lo que creo es que deben de salir. Ahorita es una oportunidad que ellos tienen para salir de playa baja y si ellos logran salir de playa baja, quizás puedan enderezar un poco el rumbo. Lo veo difícil, mas no imposible. Es por eso que te digo, el rival débil, hoy por hoy, de esos tres equipos creo que son los morados. Los verdes, pues los problemas internos que tienen y después los naranjas. Y es que los naranjas inclusive está ganando, se pelea, ¿no? O sea, creo que ahí está esta situación, pero la división que acaba de existir y que va a haber en este equipo de los rebeldes, en este equipo de los verdes, creo que sí les podría costar bastante caro. Pero bueno, amigos, aquí vamos a dejar este video. Gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, activa la campanita para que te avise cuando suba uno nuevo y déjame agradecerte por haberme dejado acompañarte un ratito en lo que sea que estés haciendo. Donde quiera que andes, no olvides sonreír, que Diosito me los cuide, me los bendiga a todos, excelente día y excelente semanita. Hasta la próxima. Adiós.